muy buenas a todos pues vamos a abrir el paquete nos ha llegado desde españa ha tardado tres días en llegar aquí a alemania sin tener que pagar ningún tipo de tarifa por aduanas ni nada nada más que vemos el paquete vemos que vienen dos tarjetas una nos agradece la compra y la otra nos viene un número de contacto por si tenemos algún tipo de problema y nos indica pues que botemos también en este caso nada más que abrimos el paquete vemos el espejo en sí prácticamente pesa un poco más que un espejo normal pero poco más que un teléfono móvil pues lo que hay en su interior y nada más abrir la caja pues vemos todos los accesorios necesarios para su montaje lo primero pues estas bolas que vemos aquí son para montarlo en lo que sería la bola que se queda al despegar el espejo retrovisor de nuestro coche el cable usb para que podemos conectar pues bien cualquier otro dispositivo o conectarlo al ordenador para hacer algún tipo de actualización pero ya os digo que no lo podréis conectar a la red de corriente el dispositivo se alimenta por cable esta pegatina doble que sería para pegar la cámara y nos viene con dos tornillos también por si queremos atornillar la cámara trasera este cable y este pequeño partido que sería la antena del gps también nos viene con una pegatina para que la pongamos en el cristal también nos viene todos los cables de conexión y aquí vemos en la cámara trasera la cual incluye cuatro leds que se activarán a introducir la marcha atrás una vez tengamos todo conectado y estos dos cables querían conectado a la caja de fusible un cable de ellos irá conectado a la batería esté de color rojo y el segundo iría conectado al sistema de arranque que cuando pongamos el contacto se active y luego ya pues vemos aquí las distintas clavizas que son fáciles de unir unas con otras este cable rojo es el que iría conectado a la luz de la marcha atrás muy fácil de instalar y os lo mostraré en el siguiente vídeo para su instalación lo mejor sería quitar este cable para que sea más fácil de pasar todos los cables por los bajos y todo que es el que va conectado a la cámara trasera y ya lo conectaremos pues al final del proceso también nos viene este estornillador para que podamos probar en la caja fusible cuál es el del contacto y todo ello muy fácil también y el manual de instrucciones que vendría en inglés probamos que ya con el siguiente tutorial que os voy a comentar vais a poderlo todo pero está bien porque vienen las funciones básicas y todo eso también y ya por último nos trae también lo que sería este accesorio para el montaje universal pero que yo por ejemplo no le he hecho uso porque he utilizado las pequeñas bolas con los indicar al principio del vídeo otra opción pues ya lo digo sería atornillar este dispositivo a lo que nos quedaría el soporte de nuestro coche es bastante estable duro o sea que también viene muy bien que ya por último pues lo que sería el espejo en sí estamos viendo tiene el práctico protector que mejor dejarlo hasta el final de su montaje la marca el logotipo de junsun que viene debajo la cámara que se puede doblar hacia los lados y hacia abajo para que podamos graduarla una vez tengamos ya montado el el espejo y bien direccionado a nuestra posición de conducción muy fácil instalar y luego lo que sería este es el cable principal que va conectado a todo el espejo sólo tendría un botón en la parte inferior que pulsando lo pues apagamos y encendemos el dispositivo estas dos clavijas pues uno sería conectado al cable principal que es el que va a ir conectado a la batería y a la cámara de vídeo y el otro cable que sería el que va conectado al dispositivo a la antena de gps en cuanto al análisis pues disponemos de dos modelos muy similares en junsun el primero que sería el junsun 7 pulgadas especial y el segundo el junsun k 719 ambos similares en todos los aspectos técnicos simplemente un poco el diseño y que el de la derecha pues dispondría de tres botones en la parte inferior ventajas de estos retrovisores frente a los que suelen vender en internet pues como veis no va a quedar así de chapuza no vamos a tener que pegarlo en el retrovisor de casa sino que va a quedar como el retrovisor de casa tal cual enganchado al soporte original del coche para su instalación pues podemos utilizar o bien el soporte universal al tornillado a lo que quedaría del soporte al quitar nuestro espejo o bien utilizar esta especie de media bola que se introduciría en uno de los dos soportes el de arriba o el de abajo en función del tamaño que tengamos que utilizar y en función de la bola que quedaría al sacar el espejo de casa en nuestro coche que es el sistema que yo he utilizado y os mostraré en el siguiente vídeo el espejo dispone de tecnología 3g para conexión a internet y para ello pues tendremos que introducir una tarjeta de sim en la ranura que tenemos en la parte superior y también podremos ampliar la memoria interna del dispositivo que es de 16 gigas de por sí pues podemos introducirla también una tarjeta micro sd la cámara delantera del dispositivo como os hubiese indicado antes pues se puede graduar hacia los lados o hacia abajo y he hecho muy buenas fotos aparte de grabar el vídeo que es lo que nos interesa porque se distinguen las matrículas de los coches a diferencia de algún otro tipo de dvr cámaras que he probado que la calidad es pésima en este caso os prometo que la calidad es bastante buena en cuanto a la cámara trasera ésta se activaría una vez demos la activamos la marcha atrás se activarán también los cuatro leds que vienen en los extremos de la cámara que vemos y también pues se verá esa raya que nos servirá para tenerla como referencia en cuanto nos acerquemos al coche de la parte trasera eso sí la calidad de la imagen es bastante inferior a la de la cámara delantera pero no sirve para hacer el uso de ella también indicaros que este tipo de cámaras suelen ser resistencias a salpicaduras y el agua que se lleva encima no pasa absolutamente nada así que no tengáis miedo de la instalación externa de esta cámara el dispositivo viene con un programa instalado para el uso del gps del navegador pero al ser android podemos instalarle cualquiera que nos guste compatible con ese sistema la pantalla de ambos dispositivos en este caso pues harían de 7 pulgadas y lo que estamos subiendo de la imagen pues sería el menú principal que nos aparecería cada vez que encendamos la pantalla sistema operativo 5.0 loli pot de android y 16 gb de memoria interna ampliables a través de tarjeta micro sd el dispositivo además dispone de bluetooth wifi cual podemos utilizarlo para el manos libre tiene también altavoces incorporados y también tiene la opción de tethering con lo cual con la tarjeta que tengamos introducida podríamos emitir internet y conectar cualquier dispositivos a través de la red wifi también dispone de una aplicación de radio la cual podríamos conectar a la radio de nuestro coche si dispone de bluetooth y la ventaja pues que hacer android si tenemos instalado spotify o cualquier con una otra aplicación de emisión de música podríamos conectarla con nuestro coche y utilizarla tal cual pero la mayor ventaja de estos dispositivos es su sensor de movimiento y que al ir conectado a la batería en este caso a la caja de fusibles en lugar de la toma de 12 voltios siempre van a estar operativos si nos peden algún tipo de golpe bien sea detrás o por delante y el coche estaría aparcado en la calle recibiremos gracias a la aplicación que tendremos instalado en nuestro móvil una foto con el justo el momento en el que nos haya pegado con lo cual podremos ver el coche delantero o trasero que nos haya dado el golpe y tomará foto de la matrícula de ese vehículo y no sólo eso sino que al estar conectado a gps podremos ver también en todo momento donde se encuentra nuestro vehículo en conclusión es un dispositivo muy completo y que no debería faltar en ningún vehículo no os preocupéis por la instalación porque en el siguiente vídeo os voy a explicar paso a paso cómo realizar este proceso si te ha gustado este vídeo darle al like suscríbete a mi canal y podrás seguirnos también a través de las redes sociales tal como en facebook en twitter o también en nuestro blog